Para crear nuevos residuos de los que generamos debemos tener un superpoder. ¿Cuál es el superpoder? Cuidar al medio ambiente. Actividades lúdico-recreativas permitieron que la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia realizara el lanzamiento de los proyectos por núcleos educativos. El núcleo ético-político-social-religioso a través de la democracia escolar y los valores institucionales lo estamos haciendo a través de un cuento sobre dioses y actividades grupales para la integración de todos los estudiantes. El núcleo de ciencia y tecnología con una obra de teatro donde estamos resaltando la importancia de la protección y el cuidado del medio ambiente. Y el proyecto de prevención lo estamos apoyando con los bomberos donde ellos nos están contando entonces qué debemos hacer antes, durante y después de cualquier eventualidad natural. Tenemos tres bases que corresponden al núcleo comunicativo y una de esas es aprovechamiento del tiempo libre que busca promover en los estudiantes con actividades lúdicas y que generen mayores aprendizajes como la música, la danza, el teatro, los deportes, la pintura, todo lo que tiene que ver con esas esferas de desarrollo del ser humano. Acá la revista institucional, pretextos pedagógicos, el proyecto de lectura entre más leo más aprendo, darles a conocer en un espacio propio todo lo que se está manejando dentro del núcleo, los proyectos institucionales. El día de hoy desde la Casa de la Cultura, el grupo de docentes del núcleo práctico pedagógico en la escuela normal está divulgando dos proyectos obligatorios pertinentes para la educación como lo es el proyecto de sexualidad y construcción de ciudadanía y el segundo proyecto que es el de la familia. Igualmente lo hemos transversalizado con algunas estrategias que favorecen los procesos de educación inclusiva en los colegios. Mediante presentaciones en videos, diapositivas, unos retos que estamos desarrollando con los estudiantes al final, igualmente bailes, estamos divulgando entonces cuáles son las actividades que durante el año 2023 vamos a realizar en comunidad con las familias del colegio y con los estudiantes en las aulas de clase en torno a la construcción de la sexualidad. Innovación es la apuesta de la institución para este año, planteada desde distintos escenarios, lo que al mismo tiempo permite que los alumnos se trasladen del contexto del aula y obtengan el conocimiento desde lo que comprende cada sector. En este caso, las obras de teatro, bailes, música y diferentes actividades a desarrollar durante el año lectivo. Estas actividades me parecieron muy entretenidas porque además de que quienes lo planearon, lo hicieron perfectamente, también nos pudieron sacar aquí al Parque de los Chorritos, nos llevaron a la Casa de la Cultura, al gimnasio, a la parte de arriba y en la escuela también dejaron una actividad y pues toda esencia estuvieron muy chéveres. Si pudiera resaltar alguna sería esta, la del Parque de los Chorritos, porque además de que es entretenida, trae consigo un cuento y varias formas en las que podemos prevenir desastres. Muy buena estrategia porque nos ayuda a conocer los diferentes proyectos o cosas que tiene la institución, que podemos implementar a nivel social, también en el colegio, en la familia. Núcleo de ciencia y tecnología llamando a tierra, con nuestros proyectos de prevención de desastres y proyecto ambiental escolar, porque esto es un compromiso de todos.